Tengo un corazón Se desnudar en paciencia ante tu voz Un pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera O pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón con un ángel imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnudar en paciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera O pasar la noche en vela Oh, mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para unirnos hasta aquí cara a cara beso a beso y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbuja de amor por donde quiera Oh, hasta la noche entera mojado en ti Un pez para portarme cayena tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, hasta la noche de esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbuja de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vera mojado en ti Un pez Para portarme cayena tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, pasear en esta locura mojado en ti por donde quiera y levantar en ti Gracias por ver el video